Charlas de Caleras, un podcast para que tu maíz rinda todo su potencial. Arrancamos una nueva charla de calera para que el maíz rinda en todo su potencial y ya estamos en contacto con Pablo Fontana, responsable de marketing de Campo de Bayer. Hoy vamos a hablar de Adengo, un herbicida selectivo para aplicar en preemergencia de maíz, que es del grupo de los HPPD. Tiene una amplia ventana de control, incluso hasta B2. Para yuyo colorado y gramíneas anuales, entre otras malezas. Pablo, contanos más de Adengo, por favor. Gracias, Sergio. Y lo que dijiste recién es una de las principales características que tiene el producto. A ver si hay algo que lo podemos diferenciar del resto de la competencia, es que Adengo tiene esa flexibilidad de uso que va desde la preemergencia hasta B2. Por lo tanto, le ofrece al cliente esa herramienta de poder jugar en cuándo poder aplicarlo. A su vez, esto está dado porque contiene innovación, tiene un protector que le brinda la seguridad de aplicación al cliente. Y es un producto que está recomendado para el control de las principales malezas que hoy tiene el productor de maíz, ya sea Amarantus y las distintas gramíneas anuales. Pablo, ¿y el resto de los pilares de Adengo? ¿Nos los podés resumir en un minuto? ¿Cómo no? A ver, quedan por ver tres más. Uno, que es el efecto de quemado. O sea, Adengo tiene un efecto complementario de quemado. Eso se da en malezas de hasta dos hojas. Después, lo que es la practicidad de uso. Por ser baja dosis de uso, Adengo ofrece una practicidad, ya sea en el transporte y logística del mismo. Y por último, el efecto de recarga. Adengo aplicado en ausencia de humedad en el suelo, permanece, no se degrada. Y una vez que llueve, el producto se recarga en el perfil y comienza lo que es el control de maleza. Pablo Fontana, responsable de marketing del campo de Bayer, nos acaba de resumir los puntos centrales de Adengo. Pablo, gracias. Hasta la próxima charla de Calera. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Esto fue Charlas de Caleras. Un podcast para que tu maíz rinda todo su potencial.